¿Cómo le va? Bienvenido a este que es nuestro último capítulo del programa especial que hemos denominado Emilio González Márquez, el sexenio de la corrupción. En esta última entrega le ofreceremos a usted detalles de cómo Jalisco llegó a contar con una de las deudas más importantes de México. De contar con una deuda aceptable, Jalisco llegó a convertirse en uno de los estados más endeudados del país durante el gobierno de Emilio González Márquez al acumular más de 17 mil millones de pesos. Aunque los créditos solicitados fueron empleados en obras carreteras, agua potable y compra de maquinaria, entre otros rubros, fueron los juegos panamericanos su principal pretexto para incrementar la deuda. Curiosamente, Emilio González Márquez triplicó la deuda recibida del también panista Francisco Ramírez Acuña y en algunos casos incumplió con los pagos, lo que trajo graves consecuencias. Jalisco se convirtió en uno de los estados más endeudados del país durante el sexenio de Emilio González Márquez. El dinero proveniente de las participaciones federales y la recaudación estatal no saciaron las intenciones del recién llegado mandatario de Jalisco, que desde el primer año de gestión comenzó a endeudar el estado de forma acelerada. Sin duda hubo discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, sin duda hubo funcionarios que hicieron lo que quisieron, manejando partidas financieras a gusto para destinarlos a otros fines, que no precisamente se puede decir que se lo hayan echado a la bolsa, pero que sí se buscaba de manera particular fines muy específicos, electoreros la mayoría de las veces. Al final de la administración emilista, Jalisco se ubicaba en el séptimo lugar a nivel nacional por su situación de deuda. Al cierre de la gestión, el estado debía, sin contar a los municipios, 15 mil 105 millones 276 mil 305 pesos, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del propio gobierno estatal. A esta cantidad se agregaron los 2 mil 439 millones de pesos aprobados en los últimos días de su gestión para el pago de créditos quirografarios y gastos de los Juegos Panamericanos, para sumar más de 17 mil millones de pesos de deuda directa por parte del Ejecutivo estatal. Es muy inconveniente para un gobierno que se endeude sin que haya existido un proyecto de desarrollo estatal que justificara el endeudamiento y que justificara el que el gobierno iba a aumentar su competitividad. De acuerdo a los reportes de transparencia del gobierno del estado, en el año 2006, previo a la llegada de Emilio al poder, la administración estatal debía 4 mil 412 millones 574 mil pesos, recursos que se obtuvieron tanto de la banca comercial como de desarrollo. Entonces gobernaba el también panista Francisco Javier Ramírez Acuña. Sin embargo, el entonces nuevo gobernador no estaba dispuesto a ejercer solo los recursos presupuestados en un ejercicio fiscal ordinario, sino que decidió contratar varios créditos de miles de millones de pesos para el gasto público. Y así comenzó el endeudamiento con la banca privada y de desarrollo. Con los bancos comerciales, esta es la historia. En 2007, Emilio reestructuró la deuda por la línea 2 del tren ligero, obra pública y tramos carreteros, con lo que quedó un saldo de 1.091 millones de pesos repartidos en cuatro bancos, Interacciones, Banorte, Scotiabank y Santander. Ese mismo año, el primero al frente del poder ejecutivo, Emilio contrató con Banorte un crédito para tramos carreteros y maquinaria pesada por 374 millones de pesos para pagar durante 20 años. Ese año, el gobierno estatal logró la aprobación en el Congreso del Estado por 2.935 millones de pesos, de los cuales 2.600 millones tenían como destino obras para saneamiento y abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, y 325 millones de pesos para la Ciudad Judicial, crédito que se contrató en 2009 para hacer una obra que costó más de lo que se previó con este crédito, ya que se gastaron más de mil millones de pesos en esta obra, que ni siquiera se concluyó y presentó múltiples fallas, como se documentó en el capítulo sexto de esta serie. En 2008, el Congreso de Jalisco aprobó un crédito por 5.500 millones de pesos para infraestructura a ejercerse en el año fiscal 2009. De esa cantidad, entre 2008 y 2009, se inscribieron los créditos ante la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Estatal, obtuvo 2.750 millones de pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, y los otros 2.750 millones con Banamex. Sobre este último crédito con Banamex, apenas se pagaron en cuatro años 150 millones de pesos, ya que el exgobernador hizo un convenio de modificación para pagar hasta febrero de 2010 el crédito que debió comenzar a pagar en 2009. En 2010, contrató con la Banca Comercial 1.200 millones de pesos más para proyectos de inversión pública. En 2011, año de los Juegos Panamericanos, se solicitaron 1.500 millones de pesos para seguridad, monto que según diputados locales, tanto de la legislatura 59 como 60, no fueron transparentados de forma detallada por parte del anterior mandatario, Emilio González Márquez. De este crédito, que fue cuestionado por los legisladores, 471 millones de pesos se destinaron a la compra de cámaras de videovigilancia. Se direccionaron 250 millones de pesos a la compra del helicóptero Black Hawk, 449 millones de pesos para el reclusorio metropolitano, que aún no está en operación, y destaca la homologación del programa 066 y 089, además del sistema GPS y GPRS, estos dos últimos con una asignación de 3 millones 421 mil pesos. Además, el gobierno de Emilio González Márquez no rindió un informe sobre los resultados o la relación costo-beneficio que dejara la contratación de este crédito para seguridad. Nosotros nos encontramos en un enorme rezago, porque realmente todo ese dinero se despilfarró, y en mi opinión, este exfuncionario debería investigarse, penalmente. Fue una constante en el gobierno de Emilio González Márquez solicitar al Congreso autorización para nuevos endeudamientos sin entregar cuentas claras y detalladas de los proyectos por realizarse. Negociaciones políticas y repartos generosos al Congreso fueron el mecanismo empleado por el entonces mandatario estatal para ir sumando nuevos créditos. Además de los juegos panamericanos, los recursos solicitados fueron a parar en proyectos tan cuestionables como Ciudad Judicial, las cámaras de videovigilancia y créditos quirografarios de los que hablaremos después de la pausa. Con el tiempo encima y las sedes panamericanas sin terminarse, el exgobernador Emilio González Márquez solicitó créditos quirografarios que debían pagarse en el mismo año cuando se solicitaron, lo que no fue atendido por el gobierno estatal. Los incumplimientos trajeron como consecuencia que la imagen crediticia de Jalisco por parte de las firmas calificadoras cayera por los suelos, con sanciones económicas y el aumento a las tasas de interés que impactó a toda la deuda estatal. Irónicamente, fue en el gobierno de Emilio González Márquez cuando el Estado recibió más de 44 mil millones de pesos por excedentes petroleros. En el sexenio de Emilio González Márquez, no solo se incrementó la deuda pública en la entidad, sino que la administración encabezada por el exmandatario panista, dejó de pagar un crédito quirografario que provocó un daño a las finanzas públicas. Este crédito fue parte del boquete financiero que dejaron los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. El endeudamiento del gobierno de Jalisco incrementó durante el sexenio de Emilio, y aunque el Estado tenía finanzas sanas y presupuestos por encima de los 60 mil millones de pesos cada año, los compromisos por concepto de créditos aumentaron año tras año. En el periodo de Emilio no hubo proyecto para Jalisco, era solamente gastar porque se tenía la capacidad de gastar. Los últimos adeudos que se contrataron en la administración 2007-2013, datan de febrero del 2013, a días de que terminara el mandato de Emilio González Márquez. La última deuda que dejó el exgobernador, para poder mejorar las deterioradas finanzas que se debilitaron con los Juegos Panamericanos, fue por 2 mil 439 millones de pesos, monto que incluía recursos para reponer el pago por el crédito quirografario, que dañó la calificación crediticia de Jalisco. Esta cantidad se obtuvo mediante dos empréstitos, uno con Banorte y el otro con la Banca de Desarrollo a través del Banco Nacional de Obras y Servicios, entre el 23 y 27 de febrero de 2013. Periodistas y analistas han llamado a las consecuencias financieras de la justa deportiva de 2011 como La Cruda Panamericana. Tal es el caso de la revista Proceso y el periodista Julio Ríos, autor del libro El Cristero que quiso ser presidente, una obra que retrata de cuerpo entero al exmandatario del Estado. De acuerdo con este trabajo, el exgobernador Emilio González Márquez no informó al Congreso del Estado sobre la contratación del crédito a corto plazo, también llamado quirografario, porque la ley no lo obligaba al ser un préstamo que tiene duración de un año como plazo para pagarse. No obstante, los diputados locales se llevaron una sorpresa cuando en el presupuesto de egresos 2013 se incluía el pago de dicho crédito. Sin embargo, los diputados rechazaron este monto en el ejercicio fiscal del siguiente año que se discutía en el poder legislativo, y el exgobernador simplemente no pagó el dinero que había solicitado para cubrir solo una parte de los costosos Juegos Panamericanos. Este tema financiero, sin duda, es un indicador que pinta muchas cosas. En el estado de Tabasco, para poner un ejemplo, el nuevo gobernador Arturo Núñez señalaba que Andrés Granier tuvo irregularidades por dos mil millones de pesos, y se hizo un escándalo nacional en el cual ya vemos en qué desembocó con la detención del exgobernador Granier, y pues mucha tensión mediática en varios grandes periódicos y televisoras. Sin embargo, si recordamos las cifras que dio el contralor Bañuelos Guardado al encontrar 387 irregularidades sin diferentes dependencias, esto habla de cinco mil millones de pesos. Estamos hablando que el escándalo de Granier está doblado o casi triplicado por las cifras de Emilio González Márquez. Según información proporcionada por el diputado local del PRI, Miguel Castro Reynoso, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el Poder Legislativo, la solicitud de Emilio González, originalmente, era para contratar una nueva deuda de 3.300 millones de pesos, misma que incluía el pago al crédito quirografario por 1.400 millones, un monto por 700 millones de pesos adicionales para cubrir el boquete al Instituto de Pensiones del Estado, que aportó para la construcción de la Villa Panamericana y 400 millones de pesos para pagar a los proveedores de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Empresarios y emprendedores que depositaron su confianza en el gobernador y en el Estado, que prestaron sus servicios y otorgaron bienes para la realización del evento deportivo y no recibieron el pago oportuno por ello. Después de que el Congreso no apoyó la idea de contratar crédito a largo plazo para sanear el de corto plazo, se dio el no pago al Banco Interacciones por el monto de 1.400 millones, lo que provocó que la calificación crediticia del Estado cayera y se incrementaran las tasas de interés en todos los créditos de largo plazo que ya tenía el Ejecutivo de Jalisco. Allí hay responsabilidad que debe investigarse y es obligación de esta administración no ser cómplice de lo que hizo la anterior. Si no se investiga, estamos cayendo en un caso de que la democracia no funciona. La división de partidos es precisamente para que unos a otros se cuiden, no para que unos a otros se encubran y se conviertan en cómplices. El Estado paga más de 2 mil millones de pesos anuales al servicio de la deuda. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, en el Índice de Competitividad Estatal, que se publicó a finales de 2012 y que retoma el libro El Cristero que quiso ser presidente, Jalisco era el rezagado lugar 20 en cuanto a economía y finanzas públicas, y el lugar 17 en la categoría Sistema Político Estable y Funcional, por debajo de estados como Puebla, Tlaxcala, Veracruz o Coahuila, uno de los estados más endeudados de la República. La reducción de la calificación a la calidad crediticia de Jalisco de A más a D, ubicó a la entidad como la más baja otorgada por Fitch Ratings, a las 32 entidades federativas. Además, Jalisco recibió 44 mil millones de pesos en excedentes de venta petrolera y el gobierno estatal tenía una de las siete nóminas más caras de México, por lo que el gasto corriente era uno de los rubros en que más se destinaban los recursos públicos. Fue hasta agosto de 2014 que Jalisco recuperó su calificación crediticia. El estado mejoró la calificación de su deuda pública a largo plazo al alcanzar una alta calidad crediticia. La calificadora Moody's lo colocó en A2.mx, mientras que Fitch Holdings y HR en A-. Así, Jalisco triplicó su deuda en tan solo seis años, con un gobernador que decidió utilizar la vía del dinero rápido y fácil, a pesar de que deja a los jaliscienses con más de 17 mil millones de pesos por pagar en por lo menos 20 años y sobre todo con una gran cruda financiera. A nivel nacional, el gobierno de Jalisco fue ubicado como una de las siete nóminas más elevadas del país. El fuerte gasto corriente y el incumplimiento de pagos motivaron que las autoridades federales encendieran sus luces de alerta con este y otros casos de entidades también sumidas en las deudas. Durante el sexenio de Emilio González Márquez, la deuda se triplicó y mantuvo a Jalisco como uno de los más rezagados en materia de economía y finanzas. Después de la pausa, pese a todo, quiso ser presidente. Pese a la abultada deuda pública y los desvíos de recursos cometidos, entre otros para los Juegos Panamericanos, Emilio González Márquez no pudo evitar contagiarse con el año electoral y anunció que buscaría ser candidato del PAN a la presidencia de la República. Un misterioso sitio en Internet empezó a promoverlo y el entonces mandatario concedió varias entrevistas donde señalaba que los beneficios que había, según él, traído a Jalisco, los quería llevar a todos los mexicanos. Además de la pesada deuda de su administración, Emilio González Márquez dejó como herencia un gobierno marcado por la sombra de la corrupción. Paradójicamente, el 4 de diciembre de 2009, al presentar el programa Jugando Limpio, Emilio lanzaba una cruzada contra este mal. Es levantar la mano y la voz y decir ¡basta! Que esos corruptos de generaciones pasadas no sean ya los que rijan nuestro destino. Que los corruptos que han sumido a México en la pobreza, siendo México un país rico, no pretendan seguir lucrando a través de la corrupción. Tras la noche negra de lamentada de madre, Emilio González Márquez aprovechó todos los foros posibles para justificar su lenguaje florido y desmentir las versiones de malos manejos. Lo he dicho en Jalisco y lo digo en todos lados. Yo no soy un político ortodoxo, tradicional, de los que saben hablar bonito, pero que luego roban al pueblo y lo joden. Yo no soy ese. Soy un tipo que habla como el pueblo sí, que se equivoca y dice palabrotas que no debería decir un señor gobernador. Sí, es cierto, sí, sí es cierto. Si yo fuese una persona corrupta, hombre, no estaría aquí, porque saldrían mis defectos. Conmigo no tienen que hacer ninguna investigación, yo solo propago mis defectos. Y mi defecto es no sé hablar, sé trabajar con honradez, con decencia, con visión, con constancia y sé generar resultados. Sobre su afición a la bebida. Emilio, ¿viste además? No, el otro día. ¿Ustedes han oído esa? Que en lugar de Emilio le ponen etilio. Esa me divierte. Y el otro día íbamos a supervisar una carretera y si invito a los presidentes municipales, uno de ellos veintitantos años menos que yo de edad y otro como veinte años más chavos, y vámoslo recorriendo en bicicleta. Son cincuenta kilómetros. Está fácil, ¿no? A los treinta, ya los veías agarrados de la camioneta. Al kilómetro cuarenta decían, ¿qué se habrá metido este cabrón? Oye, ¿Emilio toma tequila? Aclaro, es obligación en Jalisco, de vez en cuando tomar tequila. ¿Tienen problemas con la bebida? Para nada. Pese al desastroso papel realizado en su gobierno, Emilio González Márquez no se pudo sustraer a las tentaciones del año político y en 2011 abiertamente anunció que buscaría contender para buscar la candidatura del PAN a la presidencia de México. Una misteriosa página de internet llamada Eres Grande México comenzó a promoverlo en una maniobra de la que el entonces gobernador se deslindó, pese a que las siglas coincidían con Emilio González Márquez. Él ha triunfado en elecciones, ha sido buen alcalde, un gobernador dedicado, él ha trabajado por la gente y estamos seguros que puedes ser el candidato a presidente que nos permita continuar la construcción de esa patria ordenada y generosa que todos deseamos. En Eres Grande México te invitamos a conocerlo y a sumarte a este movimiento que apuesta por la grandeza de México, de su gente y de su futuro. Eres Grande México. En cadena nacional, en entrevista con Joaquín López Dóriga, Emilio González Márquez ratificaba que quería ser candidato a la presidencia de la república y que podía derrotar al priista Enrique Peña Nieto. ¿Todavía quieres ser presidente de México? Sí, sí, por supuesto. ¿Así de plano? Sí. Quiero ser presidente de México para tener la oportunidad de ayudarle a la gente como lo estoy haciendo en Jalisco. Habrá que esperar los tiempos, habrá que esperar las reglas, pero te digo con toda claridad, sí, quiero ser presidente de México. Te lo digo más fácil, he sido el tercer, soy el tercer gobernador panista de Jalisco, quiero ser el tercer presidente de la república panista. Y por una razón muy sencilla, en Jalisco tenemos los resultados para poder aspirar a servirle a la gente desde la presidencia de la república. Y te lo digo con toda claridad, yo puedo ganarle a Enrique Peña Nieto la presidencia de la república porque tengo mejores resultados en Jalisco que los que él tiene en el Estado de México. En su libro, llamado El Cristero que quiso ser presidente, el periodista Julio Ríos analiza las más grandes ocurrencias de Emilio González Márquez. Nos encontramos con un hombre que cedió, cedió tanto a la gente que le cantaba al oído y que terminó rindiéndose a la ambición personal de ser algún día presidente de la república. Un sueño en el cual terminó por embarcar a todo un estado, como ya se ha documentado en varios trabajos periodísticos y varias cifras que se han ido revelando tanto al inicio de esta administración estatal como en lo subsecuente. El Emilio que nosotros conocíamos primero, tanto como presidente municipal de Guadalajara y antes presidente del PAN y diputado federal, no fue el mismo que encontramos como gobernador. Sin duda fue, esta figura fue modificándose, fue deformándose y podemos marcar que el 23 de abril del 2008 como el día en que nació este nuevo Emilio, digamos esta figura más grotesca, con la mentada de madre primero y que ahora sí comienza pues a generarse animadversión. Pero el ex gobernador no pudo alcanzar su sueño de ser candidato presidencial, ni siquiera su partido pudo mantener el gobierno estatal que recuperó el PRI tras 18 años de administración espanistas. Ahora, las denuncias se acumulan por los abusos cometidos en el sexenio de Emilio González Márquez, donde destacan desvíos de recursos, despilfarros, frivolidades y proyectos fracasados. El actual gobierno de Aristóteles Sandoval, tiene ahora la palabra para llamar a cuentas a quienes cometieron los excesos. De lo contrario, la pesada deuda contraída en Jalisco y los malos manejos podrían convertir a su administración en cómplice de un sexenio marcado por la corrupción. En la serie Emilio González Márquez, el sexenio de la corrupción, hemos realizado un recuento de la administración del polémico panista. Han quedado enumeradas desde su popular mentada hasta desvíos en el Seguro Popular, fraudes por maquinaria china comprada para el campo, el despojo de tierras en Chalacatepec, la mala obra de Ciudad Judicial, las extrañas compras en Iprovipe y pensiones, los Juegos Panamericanos, la Villa Panamericana y el mal logrado sistema del macrobús, así como la cuantiosa deuda pública que deja como herencia. Aunque hay denuncias presentadas, hasta ahora no hay una sola que vincule directamente a Emilio con los presuntos malos manejos que superan los 7 mil millones de pesos. Es verdad que la Fiscalía requiere prudencia para realizar las investigaciones, pero pasan los meses y el sigilo comienza a convertirse en un silencio sospechoso. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa especial. Lo dejamos en la compañía de Canal 44. ¡Gracias por ver el video!